... Elecciones primarias 2013, cuando falta menos de una hora para el cierre de los comicios. Nos vamos a la provincia de Córdoba, el segundo distrito electoral en importancia en el país con más de 2 millones y medio de votantes que representan poco más del 8% del padrón para repasar el voto de Juan Schiaretti, ex gobernador de la provincia y precandidato por Unión por Córdoba. También vamos a compartir la votación de Carolina Escoto, precandidata del Frente para la Victoria, quien destacó la importante inscripción de fiscales en esa provincia y también habló sobre el voto joven. El cálido sol de agosto asomó temprano entre las sierras cordobesas. En esta oportunidad, la provincia mediterránea se prepara para renovar nueve bancas de la Cámara Baja Nacional de cara a las próximas elecciones generales del mes de octubre. La precandidata diputada nacional por el Frente para la Victoria, Carolina Escoto, se presentó en horas de la mañana en el Instituto Inmaculada, ubicado en el barrio Arguello de la capital provincial. Bueno, la campaña electoral ha sido muy intensa, muy breve. Hemos tratado de, en fin, de acercar nuestra propuesta, hacernos conocer. Ahora tendremos más tiempo para planificar una campaña más llena de contenido y de propuestas y con debates y recorriendo toda la provincia. La jornada de hoy será una jornada tranquila, así es que no hay ninguna perturbación en los comicios que, por supuesto, confiamos que así va a ser. Confiamos en la responsabilidad de los presidentes de mesa y esperaremos. Cerca del mediodía, el exgobernador Juan Schiaretti, precandidato a diputado nacional por el PJ, emitió su voto en Valle Escondido. Un día espectacular, por las informaciones que dispongo, se está votando con toda normalidad a lo largo y a lo ancho de la provincia de Córdoba y, como siempre, cada vez que el poder vuelve a su legítimo dueño, que es el pueblo, para que éste lo delegue en quienes consideran debe ser su representante, un buen día. Yo espero que esta votación sea masiva y que el pueblo de Córdoba haga derechos del uso del poder, que es el voto y que hoy es de la gente. Y faltan exactamente 51 minutos para que finalicen los comicios de estas primarias abiertas 2013. Los primeros resultados oficiales se van a conocer a partir de las 9 de la noche de acuerdo a lo que informó el Ministerio del Interior. Y en minutos nada más, a partir de las 5 y media, nueva edición especial de Visión 7 con lo más importante de esta jornada y esperando también los primeros resultados. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.